¡Espera, joven, joven! ¡Espera, joven, joven, joven! ¡Espera, joven, 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 joven! A 50 niños, a 90 niños Llegamos en un punto que llegamos a los 90 niños Ya la escuela tenía que salir del gol La cancha era muy pequeña Afortunadamente la alcaldía de Barranquilla nos presta sus espacios Nos dio otros espacios en los parques de Barranquilla Empezamos a distribuir las categorías según el tamaño de la cancha Es una experiencia muy bonita la verdad, gracias a Dios esta escuela ha podido seguir adelante y con el favor de Dios que así va a ser más adelante Bueno, las buenas experiencias, los torneos, los campeonatos, los subcampeonatos también y bueno, los buenos recuerdos con los amigos Por ahí en el año 2018 nos atrevemos a lanzarnos en liga porque creíamos que teníamos un grupo preparado lo lanzamos, pues nos fue muy bien, nos fuimos contentos, fuimos protagonistas llegamos hasta los cuatro mejores del Atlántico en la categoría 2008 el año siguiente seguimos trabajando fuerte y nos lanzamos nuevamente nuevamente llegamos al cuadro de honor, quedando terceros, perdiendo con Totor Rubio y de ahí hacia adelante pues la historia cambió, el trabajo mejoró tres veces consecutivos campeones de liga, uno de Copa Plata para cuatro títulos en la categoría 2008 el año inmediatamente anterior al 2022 logramos un nuevo título con la categoría 2007 en la promocional, ascendiendo hacia élite y en la categoría 2006 ascendiendo a premio para este año contamos con 11 categorías en liga de cinco que teníamos el año pasado, para nosotros pues es bastante chévere tener ya 11 categorías en liga y darle más oportunidades a los niños de acá de la escuela pues yo estoy hace unos tres, cuatro años y pues mi experiencia ha sido muy agradable la verdad estar con mis compañeros y el cuerpo técnico ha sido muy bueno me han enseñado demasiado, me han colaborado, me han ayudado, me han apoyado y siempre logramos un objetivo que fue quedar subcampeón y lograr muchos objetivos y avancé yo mucho individualmente y colectivamente con mi equipo quedé goleador en la Copa Plata Liga fue muy duro porque fue nuestra primera liga y llegar hasta ese punto siendo nuestra primera vez es muy increíble y bueno igualmente le doy las gracias a Dios primeramente y a mi equipo y al cuerpo técnico Bueno sí, para nadie es un secreto que el barrio donde es originaria la escuela San Francisco vivió una época de violencia y de zona roja estuvimos marcados por la zona roja ¿qué iban a ver los niños? si no la violencia, las pandillas, había pandillas había límites barriales entre San Pacho y San Pachito sí, cosas de adultos porque nosotros no hacíamos parte de ese tema pero eso teníamos que romper ese estigma y todo lo estábamos haciendo por ellos logramos juntar un equipo mitad de San Pachito y mitad de San Pacho y eso rompió todos los esquemas nos unimos más se acabó ese tema de las bandas, de las pandillas afortunadamente los ganadores fueron los niños hubieron unos cuatro niños que se nos escarrilaron del camino pero lo importante es que se trabajó por ellos y los demás son unas buenas personas, útiles para la sociedad algunos ya profesionales en otros campos, no del fútbol logramos de esos 15 niños que empezamos logramos meter tres en el profesionalismo el caso de Guayner Caneda que es uno de los más relevantes ya que él jugó Copa Libertadores estuvo en proceso junior fue capinar del Barranquilla ¿Qué es lo que se hizo en la semana? a mí los títulos me llenan pero más me llena el saber que tu alumno aprendió que lo que estás trabajando sirve para algo que lo que se hizo en la semana la semana se demuestra en el partido y tratar de brindarle la posibilidad a todos los niños de que jueguen en las categorías de nosotros somos una escuela muy incluyente aceptando niños de X condición o Y condición tratamos de dar lo mejor de nosotros como formadores para que ellos se sientan bien en nuestra escuela Bueno Caimanes ahorita cuenta con cuatro sedes deportivas afortunadamente somos beneficiados por parte de la alcaldía de Barranquilla por intermedio de la entidad del ADI tenemos sede Villatiboli que es nuestra eje central tenemos Bosques del Norte tenemos Parque Eugenio Macía 80 con 44 donde está nuestro semillerito nosotros decimos de tala madriguera del Caimán que decimos nosotros están los niños de 3, 4, 5 y 6 años y tenemos en la cancha Las Palmas las categorías ya mayores que están en competencia Caimanes tiene dos frentes el frente privado y el frente social algunos de estos chicos son beneficiados con algún tipo de ayuda por parte de la escuela y por parte de la empresa privada por parte de amigos que nos patrocinan esos procesos yo patrocino a Pedrito yo le colaboro a Juanito por ejemplo entonces esos niños son bastante beneficiados y ojalá sean muchos más la idea es que tengamos un frente que sea totalmente gratuito que el niño no pague nada porque sabemos bien que no es que sean pobres los niños pero no tienen el acceso a una escuela de fútbol de calidad actualmente tenemos 5 niños que son de la provincia tenemos 3 de Becerril, 2 de Tazajera actualmente viven con nosotros los sostenemos en Barranquilla pues lógicamente con la orientación de los padres siempre al día con ellos ellos estudian, ya les conseguimos un colegio estudian en Barranquilla viven en mi casa si, ahí mi casa afortunadamente es amplia ahí vivimos pero el proyecto inicial es tener una casa independientemente para ellos porque eso es lo que van a vivir cuando les toque despegarse de la escuela cuando les toque despegarse por un equipo profesional la idea es que pensamos que en junio o julio ya debemos tener la casa hogar bien administrada atendida por una mamá de uno de estos chicos y que afortunadamente Dios nos logre dar la posibilidad de tenerla yo soy de un pueblo de Becerril que fueron a hacer una abeduría y quedé entre los mejores me sentí muy alegre dije que si me vine con los profes estoy alegre estar aquí en Caimanes y voy a darla toda yo llegué aquí a jugar el torneo Bacú al profesor le gustó como yo jugué me dijeron que me quedara yo ahora vivo con mi mamá aquí en Barranquilla ya llevo tres años aquí desde Becerril Cesar me han hecho sentir como una familia en Caimanes porque yo a veces me quedo en la casa de los profesores con otros compañeros y si, son muy bien los profesores me han hecho sentir bien soy de Tazadera Magdalena vine aquí a Barranquilla a cumplir un sueño y yo sé que lo voy a lograr con el favor de Dios mi familia la dejé allá en Tazadera porque yo sabía que iba a cumplir un sueño y lo estoy logrando con la ayuda de Dios vine aquí a Caimanes que me ha brindado la oportunidad me he sentido muy contento con los profesores muy alegre gracias a ellos que estoy demostrando mi talento y voy a seguir dando más aquí en la escuela Caimanes llegué hace siete años me he formado aquí en Tazadera jugaba bien me vieron me trajeron aquí a Barranquilla tengo unos familiares aquí que me vinieron a ver que son ellos y gracias por venirme a ver él es mi primo de Tazadera siempre me ha apoyado mi familia siempre me ha apoyado entonces quiero enviarle un saludo a todo mi gente de Tazadera allá ya una década gracias a Dios una década de alegría de sinsabores de tristeza pero todo esto vale la pena porque cuando uno hace las cosas por amor las cosas las valoran mucho más bueno en la proyección tenemos el paso que sigue ahorita es tratar de sacar niños o jóvenes ya a los equipos profesionales esa es la meta que tenemos ahorita pues y la meta inicial es dejar huella dejar una huella positiva en el fútbol del Atlántico no solo por los títulos sino por la forma en que manejamos a los chicos con el grupo de profesores lo estamos haciendo de una buena manera por algo se habla bien de caimanes por algo ya cada rinconcito se pregunta quiénes son esos caimanes de dónde son ya estamos haciendo renombre y no nos vamos de pronto al renombre sino a lo que en realidad estamos haciendo de corazón Llevo ya seis años con este proyecto el profesor Luis, el profesor Víctor me brindaron la oportunidad de pertenecer a su escuela estoy muy agradecido con ellos por la oportunidad por ayudar a prepararme como entrenador ya fui futbolista profesional y pues muy contento con esta nueva etapa de mi vida le estamos inculcando que sean excelentes personas además de buenos deportistas obviamente creo que tenemos unos chicos bien formados tanto como personas como futbolistas y eso va a ser muy importante para el futuro de ellos la buena disciplina y el buen trabajo en equipo y también el compañerismo hacer educado compartir no hacer cosas malas a los papás vengan y viven una experiencia nueva las puertas de caimanes están abiertas para todo tienen clases de prueba acérquense son unos buenos procesos hay buenos entrenadores si estás de pronto un poquito aburrido en tu club a veces es bueno darse un cambio de aire los esperamos por acá por caimanes con las puertas abiertas a los papás también las puertas de caimanes